En este domingo van a empezar las actividades en el Centro Cultural que dicta la Dirección de Educación y Cultura. Vamos a comenzar con este seminario al que te referís, que organiza Gitanamora y auspicia nuestra dirección. Va a ser un seminario de flamenco dictado por la disertante Lorena Acuña. Este seminario se va a dictar en el Centro Cultural, que cita en calle Figueroa Alcorte y Pío Angulo. De este domingo, de las 10 horas de la mañana hasta las 15. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, hay un número de contacto, que es el que voy a decir ahora, que es 3537-6593-88. Que es el número de contacto para poder anotarse, inscribirse a este seminario. Y me decías también que ya empieza, si bien con esto se da inicio, digamos, al movimiento del Centro Cultural, pero el lunes ya empiezan los talleres. El lunes van a comenzar los talleres que se dictan anualmente en el Centro Cultural, desde la Dirección de Cultura, algunos autofinanciados, otros municipales, como el Coro Polifónico Harmonía y varios otros. Estos autofinanciados son, entre ellos están los de Artes Plásticas, hay uno de Costura, también distintos bailes, por ejemplo, Gitana Mora, entre otros. Hay una gran variedad de talleres para tomar el transcurso del año. César, los interesados en ver la oferta de talleres, ¿pueden pasar por el Centro Cultural y averiguar? Pueden pasar por el Centro Cultural o, si no, en la Casa de la Cultura de 7 a 14 horas. ¿Y el Centro Cultural en qué horario va a comenzar a atender? A partir de las 5. ¿A partir de las 17 horas? Perdón, sí, a partir de las 17 horas.